Si no quieres discutir por qué empiezas con lo mismo Será mejor dejarlo así Si no tienes tiempo pa' mí, ¿cómo es que molesto tanto? Será mejor dejarlo así Pregunta por ella, la mitad de la almohada, pregunta por ella, las flores de la ventana Preguntan por ella, preguntan por ella Tú sabes que pierdo la vida y amándote Y amándote, y amándote, y amándote Y se me va la vida amándote, y amándote Y se me va la vida amándote Pasa, pasa lo que tenga que pasar que pase Y se me va la vida amándote Pasa, pasa lo que tenga que pasar que pase Y se me va la vida amándote Pasa, pasa lo que tenga que pasar que pase Y se me va la vida amándote Pasa, pasa lo que tenga que pasar que pase Si pa' disfrutar de ti, nunca encuentro el momento Si pa' disfrutar de ti, nunca encuentro el momento Si pa' disfrutar de ti, nunca encuentro el momento Tengo que poner la manta Será mejor dejarlo así Pregunta por ella, la mitad de la almohada, pregunta por ella La flores de la ventana, preguntan por ella Preguntan por ella, preguntan por ella Y amándote Y se me va la vida amándote Y se me va la vida amándote Pasa, pasa lo que tenga que pasar que pase Y se me va la vida amándote Pasa, pasa lo que tenga que pasar que pase Y se me va la vida amándote Y se me va la vida amándote Y se me va la vida amándote